¡Buenas tardes mi linda gente! ¡Bienvenidos Cocinando con Luciao! Voy a preparar carne de puerco a los 2 chiles secos. Los invito a que me acompañen. ¡Bienvenidos! Estos son los ingredientes. 800 gramos de carne de puerco, 200 gramos de chícharos verdes. Para preparar la salsa, 7 jitomates, 4 dientes de ajo, un trozo de cebolla, pizca de comino, 3 pimientas grandes, pizca de pimienta chiquita, 2 clavos de olor, lo picoces al gusto, 1 puñito de chile de árbol, 5 chiles morita, aceite para freír, sal a la que ocupe. Vamos a comenzar. Aquí tengo un sartén que ya está caliente. Voy a poner aquí la carne de puerco. Aquí que se coza y luego que se dore con su propia grasa. Voy a tapar. Aquí tengo un sartén que ya está caliente. Voy a poner una cucharadita de aceite. Voy a freír los chiles. Que queden bien fritos. Los chiles ya se frieron. Ya los voy a sacar. Aquí los voy a reservar. Los jitomates los voy a cortar así a la mitad. Todos. Los jitomates también aquí los voy a freír. En esta grasita que he quedado de los chiles. Así voy a freír todos. Así va quedando la carne. Los jitomates ya se frieron bien. Voy a agregar los chiles. Voy a apagar. Y aquí con el vapor que se ablanden los chiles. La carne ya está. Le voy a agregar los chícharos. Aquí que se frían junto con la carne. Y aquí con el vapor que se frían junto con la carne. Ya voy a moler la salsa. Chiles y tomate. Ajo, cebolla. Pizca de comino. Pimientas. Dos clavitos de olor. Sal. Ya le voy a agregar la salsa. Con todos los ingredientes. Aquí voy a revolver bien. Voy a tapar. Y voy a dejar que se integren todos los sabores. Que hierva por cinco minutos. Y ahorita ya les mostró la presentación. Y así me quedó la carne de puerco. A los dos chiles secos. Ya la probé. Y está. Deliciosa, deliciosa. Se los recomiendo. Acá está la presentación. Nosotros la vamos a acompañar con unos frijoles rojos de la olla. Voy a probar. Mmm. Me quedó bien, bien deliciosa. Los invito a que la preparen, mi gente bonita. Y aquí mi nieta les quiere decir hola. Hola. Gracias. Que tengan una hermosa tarde. Bendiciones. Qué seedió les. Muy, Jorge. Sí. Luís. Gracias. Bye.